Las partituras corporales tienen que ver con la relación del cuerpo y el espacio y cómo interpretamos e interiorizamos a través de nuestro cuerpo y los sentidos todo lo que allí sucede, para luego presentarlo por medio de gestos. Sean todos bienvenidos, los voy a estar acompañando en la experiencia partitura corporal donde viviremos diferentes momentos a través de los sentidos y el cuerpo. Invitamos a las familias, los niños y las niñas a participar. Gracias por ver el video.